La complicidad es tanta, que nuestras vibraciones se complementan, sí. Lo que tienes me hace falta, y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas, sí. Te quiero porque eres tanta, cositas bellas que me hacen sentir muy bien. A la la lela, cositas bellas, cositas tuyas, tú tienes esos detallitos que me enchulan, mamá. Mamita linda, besitos de coco con piña, a la 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 lale, juguito de parcha otra vez. Suelta, y suelta esa sabana, vamos a bendecir tú a la casa. ¿Ese me hace favorita? Forever.